TIROTEOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA Tiroteos en el estado de California reportan un nuevo ataque en el centro del estado. También deja varias víctimas, mientras que en el sur de California continúa la investigación de una masacre que este fin de semana dejó a 11 personas sin vida. Testigo sorpresa en la primera audiencia en contra de Genaro García Luna, el grande, arremete contra el exsecretario de Seguridad de México y asegura que vio cómo recibía millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Adiós al comediante que marcó a varias generaciones con sus chistes subidos de tono. México le dice adiós a Polo Polo. Así iniciamos Cierre de Edición. Buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en el estado de California, donde hace unas horas se registró una nueva masacre, esta vez en la ciudad de Half Moon Bay. Por ahora, las autoridades reportan que siete personas perdieron la vida en esa localidad ubicada a 30 millas al sur de la ciudad de San Francisco. Los ataques se produjeron en una granja de hongos, donde fallecieron cuatro personas, y en una compañía de camiones. En este último lugar, tres personas perdieron la vida. Según la oficina del Algoacil de la ciudad de San Mateo, un sospechoso ya está bajo custodia. Fue identificado bajo el nombre de Shao Chun-Li, de 67 años de edad. Ahora pasamos al sur del estado, a otra masacre, esta vez en Monterrey Park, en el condado de Los Ángeles. Dieron a conocer más detalles sobre lo que se encontró en la casa del hombre de 72 años que cometió el ataque el sábado por la noche. Rayanis López nos tiene lo último de este estremecido caso. Rayanis, buenas noches. José, y en conferencia de prensa, el Algoacil Robert Luna dijo que tras el cateo en la casa del sospechoso encontraron un rifle calibre 308, cientos de municiones sueltas y objetos que les hacen creer que el tirador estaba construyendo silenciadores caseros para armas de fuego. Por lo que el sospechoso identificado como Huang Han Tran, de 72 años, disparó sorpresivamente 42 veces contra un grupo de decenas de personas mayores de 50 años que se encontraban festejando el inicio del nuevo año chino. Hasta el momento, el número de víctimas que deja esta atroz balacera se elevó a 11. La última murió en el hospital 48 horas después de haber sido herida. Mientras tanto, nueve continúan hospitalizadas. Es confortable saber que, you know, she enjoyed her last dance, even though it was her last dance. Hasta ahora, el Algoacil Luna dijo que este caso es muy complejo y los investigadores que trabajan sin descanso todavía no establecen que llevó realmente a Tran a cometer esta masacre y posteriormente quitarse la vida. Pero el número de víctimas mortales pudo haber sido mucho más alto, ya que Tran, luego de haber disparado en el salón Star Ballroom Dance Studio, se dirigió a la ciudad de Alhambra, a otro salón de baile donde se enfrentó contra el empleado Brandon Say, de 26 años de edad, quien evitó que más inocentes murieran esa noche. Posteriormente, el hombre huyó a bordo de una van blanca que horas después sería rodeada por un equipo de SWAT en la ciudad de Torrance, California, donde los oficiales se encontraron muertos al sospechoso sobre el volante. Entre otros detalles que han salido a la luz, se sabe que el atacante era inmigrante chino y conoció a su exesposa hace algunos años en ese mismo salón donde cometió la masacre, así como acudía regularmente y daba clases informales de baile. Y el alguacil Robert Luna dijo que el sospechoso tenía antecedentes penales limitados y fue arrestado en 1990 por posesión ilegal de armas. Por otro lado, el arma de asalto que utilizó el tirador parece haber sido modificada, pero es ilegal en California, por lo que también está bajo investigación. ¿Cómo llegó a sus manos? José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Deyanis. En otra información, también en Iowa, dos estudiantes murieron y una maestra ahora está luchando por su vida después de desatarse en una balacera en una escuela. Esto es lo que sabemos. Al llegar los policías, practicaron resucitación cardiopulmular a las víctimas, pero fallecieron en el hospital. Poco después, tres sospechosos fueron arrestados. El violento incidente tuvo lugar en un plantel donde se imparte el programa conocido como Stars Right Here, afiliado al Distrito Escolar de Des Moines, para ayudar a jóvenes en riesgo. Y para que se den una idea de la gravedad de este asunto sobre los tiroteos en el país, según la organización Gun Violence Archive, tan solo en el mes de enero ya fueron reportados 37 tiroteos masivos en Estados Unidos. Los ataques se produjeron en 19 estados del país. Ahora pasamos a Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio en contra del exsecretario de Justicia mexicano, Genaro García Luna. El primer testigo fue el narcotraficante apodado El Grande. Ángela González, con los detalles. Genaro García Luna recibía sobornos en cajas de cartón con dinero que era recolectado por varios cabecillas de carteles, que en su momento eran aliados como Joaquín El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Arturo Beltrán Leiva y El Mayo Zambada. Y llegó a recibir 1,5 millones de dólares mensuales. Así declaró Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. El ex policía federal que se declaró culpable por tráfico de cocaína y lavado de dinero y quien es testigo cooperante de la fiscalía. Él es el primero en declarar en contra de Genaro García Luna en el juicio en su contra. A su salida, su abogado defensor César de Castro, acompañado de Linda Cristina Pereira y Luna García, esposa e hija de García Luna, no hicieron declaraciones a la prensa. ¿Qué se espera para mañana? ¿Te han dado suficientes pruebas ya y testigos los fiscales? El Grande también dijo que dentro de los beneficios que recibían a cambio de los sobornos a García Luna estaban información estratégica para luchar contra carteles rivales, protección y hasta dotaciones de uniformes y camionetas y credenciales de la Agencia Federal de Investigaciones AFI, dirigida por el acusado. El cónsul mexicano en Nueva York, Jorge Islas y a petición del acusado, ha estado presente en las audiencias de este juicio. Simplemente la asistencia consular que se le da a todo ciudadano que reclama la protección de derechos de su consulado. ¿García Luna hizo reclamo? ¿Has tenido algún reclamo? ¿Hiría alguna protección? Ya no me toca decirles. El juicio continuará este martes y miércoles y entrará en receso el día jueves por conflicto con el horario de los jurados que fue previamente acordado. Los viernes no habrá sesión, según anunció el juez Brian Cohen. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Hoy sentenciaron a cuatro miembros de la organización conocida como Oath Keepers. Todos ellos participaron en el asalto al Capitolio en enero del 2021. Pasamos a Washington ahora con toda la información. Alfredo Miranda nos tiene más detalles. Un jurado condenó a cuatro miembros de la organización de ultraderecha Oath Keepers por conspiración sediciosa en el segundo grupo de veredictos de culpabilidad relacionados con los esfuerzos del grupo extremista para bloquear la certificación de las elecciones presidenciales del 2020. Era absolutamente necesario que la gente que desacró, la gente que no respetó, las instituciones y los valores democráticos de este país tenían que ser castigados. Los acusados enfrentan una condena máxima de 20 años de prisión. A pesar de la gravedad de la naturaleza de los cargos, el juez de distrito ordenó que los cuatro fueran puestos bajo arresto domiciliario de 24 horas, con excepciones y limitaciones al uso de Internet hasta su sentencia. Muestra un poco la falta de dureza del sistema judicial. Por ejemplo, en Brasil ya han detenido a los organizadores de los disturbios en Brasilia. Aquí hay mucha gente en los organismos judiciales que están a favor de la extrema derecha. Por otro lado, en juicio separado, Richard Barnett, quien irrumpiera en la oficina de Nancy Pelosi, también fue hallado culpable de ocho cargos, entre ellos insurrección y robo de propiedad del gobierno. Barnett dijo no estar de acuerdo con el veredicto. Este no es un jurado imparcial. No estoy de acuerdo con la decisión, pero aprecio el proceso y seguramente vamos a apelar. Los acusados escucharán sus sentencias el próximo 3 de mayo. Según analistas, las sentencias de culpabilidad contra los operadores de la insurrección podrían sentar las bases para las acusaciones contra los autores intelectuales. Con el exitoso enjuiciamiento de estas personas por la conspiración sediciosa, ahora eso se lo van a acusar a otras personas que dirigieron esta conspiración. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Al parecer se avecinan cambios en la forma como se combate el COVID-19. El gobierno está considerando realizar modificaciones en los sistemas de vacunación. María Teresa Sarabia nos explica. La Administración de Alimentos y Medicamentos está considerando un cambio importante en la estrategia de vacunas contra el COVID-19. El objetivo es simplificar la vacunación contra el COVID y adoptar un enfoque similar al que se usa para la vacuna contra la gripe. Hemos aprendido cómo vacunar. Si sabemos que las vacunas tienen un momento específico que duran alrededor de cuatro meses para ser completamente afectivas. Y tenemos estos ciclos donde en invierno y también en verano aparecen más los picos de COVID-19. Sabiendo que vienen los ciclos en lo que es invierno y también lo que es verano, es ser proactivos para vacunarnos. Los fabricantes de vacunas actualizarían la inyección anual a través de un proceso que comenzaría cada primavera para intentar que la vacuna coincida lo más posible con cualquier variante que probablemente sea dominante en el próximo invierno. Si ponemos esas vacunas en lo que es el invierno, en lo que es el verano, podrían tener mucho más ayuda y también con los recursos limitados que tenemos podrían salvar mucho más vidas. Actualmente las personas que desean vacunarse completamente contra el COVID primero deben recibir sus vacunas primarias, seguido al menos dos meses después de un refuerzo y luego la inyección bivalente contra Omicron. Según el nuevo enfoque, a la mayoría de las personas se les recomendaría simplemente obtener la última versión de la vacuna. La pregunta va a ser si va a ser una vacuna al año, dos vacunas al año o si estas actualizaciones van a ir con los virus y ahora sí las cepas y sus variantes que vamos a estar teniendo del COVID-19. La FDA hizo público el conjunto de documentos de la propuesta que será presentada en la reunión del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la agencia este jueves para ser sometida a votación. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias. Ya está listo para declarar su impuesto, sabe cómo prepararse y qué beneficios tributarios tiene. Al regresar, se lo decimos. Mató a su esposo en el hospital. Se suponía que después ella tendría que suicidarse. Un giro inesperado, lo cambió todo. Detalles al regresar. La temporada de impuestos arrancó hoy lunes y en Miami Anthony Belchin nos habla sobre los créditos tributarios que se pueden reclamar y los documentos que se deben presentar al momento de hacer la declaración fiscal. Gabriela ha sido una de las primeras en llegar a esta oficina para hacer su declaración de impuestos anual porque... Este lunes arrancó la temporada de presentación de impuestos en Estados Unidos. Si aún no lo ha hecho, es momento de recopilar toda la documentación necesaria. El formulario esencial es el W2, que dan las empresas a quienes han pagado más de 600 dólares durante el año. Es el formulario que usa el empleador para decirle al empleado los totales de la ganancia y las contribuciones a sus impuestos seguro social y Medicare. Hay algunos cambios este año en cuanto a beneficios fiscales. El crédito tributario por hijo, antes el Ayares, reembolsaba hasta 3.600 dólares. Esta temporada será de hasta 2.000. Y con excepciones, el crédito tributario por ingreso del trabajo anteriormente eran 1.500 dólares, ahora 500. Las personas que tengan niños, por ejemplo, menores de 13 años y paguen por el cuidado de los niños, ya sea un daycare, un after school care o un before school care, esos son deducibles de los taxis. Y el crédito por el cuidado de hijos o dependientes durante la pandemia se dieron hasta 8.000 dólares, ahora son 2.100. También hay que rellenar un formulario si uno es beneficiario del Obamacare y recomiendan no dejarlo todo hasta el último día. Hacerlo lo más rápido posible para que no tenga demora, sobre todo la persona que van a recibir reembolso. Aunque ya avisan, se espera que haya demoras con los procesos, a pesar de que el Ayares ha contratado a más de 5.000 nuevos empleados. Lo mejor es hacerlo vía electrónica. La temporada finaliza el 19 de abril. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otras noticias, una mujer que mató a su esposo, que estaba en fase de terminar con toda la policía de la Florida, ¿por qué lo hizo? Ellen Gillen, de 76 años, dijo que ella y su marido Jerry, de 77 años, habrían planeado suicidarse. Pero después de dispararle, ella no se atrevió a darse un tiro. Luego se atrincheró cuatro horas en el cuarto del hospital Advent Health y un equipo élite tuvo que sacarla. Ahora, enfrenta varios cargos, entre ellos, homicidio de primer grado. Una pausa comercial, regresamos con más información. Adiós a una de las grandes figuras de la comedia mexicana. Tenemos reacciones a la muerte del gran Polo Polo. También tenemos la increíble historia de una joven mexicana. La secuestraron y la abandonaron de la manera más cruel. Detalles e imágenes al regresar. La muerte del gran comediante Polo Polo deja tristes no solo a millones en México que se rieron con sus chistes llenos de picardía. También hay luto en partes de Latinoamérica. En la Ciudad de México, Víctor Blasquez tiene el reporte de los servicios fúnebres de uno de los grandes de la comedia. Polo Polo, ícono de la comedia y la picardía mexicana, falleció a la edad de 78 años como consecuencia de un pario cardíaco después de padecer demencia vascular. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias. Le llamo al pediatra. No, 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 espérate, espérate. Si vuelve a ser, sí. Leopoldo Roberto García dedicó unos 40 años de su vida a contar chistes colorados al lado de muchos de sus amigos que sienten su partida. Un hombre que manejó el idioma español muy bien. Era su gran gracia. Y sí, fuimos muy amigos. Fuimos muy amigos. Triste, Rafael Inclán recuerda a uno de sus mejores amigos que ya partió. En ese tiempo era un grupo de comediantes que nos juntábamos seguido, cada una vez al mes en casa de algunos de nosotros. Y pues ahí cotorreábamos muchísimo y platicábamos. Así lo voy a recordar a Polo. Polo Polo tiene en su lista 25 discos grabados, con centenares de chistes durante su carrera que pasó de los bares a los grandes centros nocturnos. Nada de tristezas porque nosotros los comediantes vivimos y morimos para eso, para divertir a las personas. Mientras su público le reconoce esa peculiar forma de atreverse a hacer reír a las personas. Pues fue uno de los comediantes que hizo historia en la forma que daba sus chistes, en la forma de expresarse, pocos como él en sí. Leopoldo también participó en el llamado cine de ficheras en seis películas, todas solo para adultos. Ahora el cuerpo del comediante es velado en esta agencia funeraria. La comedia de Polo Polo fue comercializada en varios volúmenes discográficos. Después él abrió sus redes sociales para poner ahí todo su acervo. Y ahora tiene unos 458 mil suscriptores en su canal. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. En otra información de la República Mexicana, un adolescente de 16 años que pasó tres días secuestrada, ha dado importantes datos a la policía del Estado de México. María Ángela Holguín, a quien en pantalla desapareció en el metro Indios Verdes, en la Ciudad de México. Fue encontrada a 27 kilómetros de distancia en un baldío de Nezahualcóyotl, desnuda y en una bolsa de plástico. La víctima dijo que donde estuvo cautiva escuchó a mujeres, jóvenes y niñas. Las autoridades ya revisan la posible ruta seguida por los delincuentes. Pasamos a la información de Guatemala, donde dos hermanos se ganaron el reconocimiento de los residentes de su pueblo. La falta de empleo no les impide salir adelante. Incluso colaboran de gran manera con sus comunidades. José Flores, con los detalles. Cansado de ser rechazado en distintas empresas por no tener experiencia al momento de buscar un puesto laboral, Leónel Cucul se ubicó en un parque en Altaverapaz, Guatemala, para pedir trabajo y ofrecer sus servicios de forma gratuita para poder adquirir la experiencia que necesita. Por eso tomé la decisión de buscar un trabajo gratuitamente. Lo que quiero es adquirir conocimientos y no importa el cargo, que sea personal de limpieza. El joven dijo estar dispuesto a aprender algún oficio y si es necesario pide que no le paguen para finalmente conseguir un trabajo en una empresa. Para buscar un trabajo, pero no como lo hace la mayoría de la gente. Cree que el conocimiento es más importante que un sueldo. Leónel es hermano de Efraín, quien hace algunas semanas también se volvió viral luego de salir a la calle a brindar clases gratuitas de matemáticas a jóvenes que necesitan ayuda y que no tienen recursos sin cobrarles un solo centavo. No todo es de dinero en esta vida, sí. No todo es de dinero, sí. Más de algo puedo ayudar a los jóvenes. Efraín ha llegado en varias ocasiones al mismo parque donde se ubicó su hermano buscando trabajo, al tiempo que se ha desplazado en distintos lugares del poblado y con cuadernos en mano intenta atender a gran cantidad de jóvenes que necesitan apoyo. Lo que importa es que aprenden a los estudiantes, sí. No importa si me pagan o no me pagan, sí. Tanto Leónel como Efraín esperan seguir esforzándose al máximo para poder conseguir sus objetivos personales, pero fundamentalmente para ayudar a su comunidad. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Una pausa más, regresamos con más información. Siguiendo con nosotros. Un inmenso iceberg se separó de la Antártida. Le diríamos que provocó este desprendimiento. Un descomunal bloque de hielo 15 veces más grande que la ciudad de París se desprendió de la Antártida, pero la separación del iceberg no fue causada por el cambio climático. El bloque de 1.500 kilómetros cuadrados se desprendió después de que una fuerte marea ensanchara una grieta ya existente en la enorme plataforma. Así lo señalaron científicos del organismo British Antarctic Survey. Desde hace una década, las grandes figuras en las plataformas de hielo son cada vez más, pero más frecuentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstad. Muy buenas noches.